Hemos podido iniciar hasta el momento, es que parece un hurco, sin embargo hay unos elementos que ya la policía y la fiscalía inician un proceso de investigación y dirán más adelante cuál fue el motivo de su muerte. La alcaldía y la fuerza pública y los miembros de justicia han decidido ofrecer una recompensa hasta 20 millones de pesos por quien nos dé información. Decirles también que ya hay unos elementos y unas informaciones que están siendo valoradas por los organismos de policía judicial, en este caso policía y fiscalía a través del CTI que van en buen camino y que sabemos que en corto tiempo nos va a dar luz sobre este lamentable hecho que enluta a una familia y a una sociedad como la de Medellín.